En las torno-mesas digitales, DJ Conan Solo pido que me traten con respeto Eso es algo que les voy a agradecer Tenga claro lo que das, eso recibes No me busques, no se van a sorprender Ahora dicen que soy malagradecido Solamente quiero hacer las cosas bien Desde el plebe me tocó ser aguerrido Y bendito sea mi Dios, sigo al cien Padre, si te le agradezco los consejos Pues gracias a eso soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carpa llena Yo decido la función que les daré En la clase el maestro es el que manda Pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de como voy avanzando Y ustedes no más me ven La humildad no es algo que yo les presumo Pero tengo claro que quiere decir Por lo pronto me rodea la misma gente Que me dio su mano pa' sobresalir Muchos hablan sin pensar en consecuencias Me critican porque a pie ya no me ven Se trata de como voy avanzando Y ustedes no más me ven ¡Ale! Continuamos con los corridos Pa' la raza Me he ganado mi respeto Lo sé Siempre tuve mi talento También Supe hacer muy bien las cosas Tal vez Era el hambre que le íbamos a hacer Como ya se ve en mi historia Lo sé Que ya anduve en todos lados También Y que ahora soy más caro Que ayer Eso y muchas cosas dicen Y que Qué bonito se mira en los cerros Cuando vaya a mi ranchito El rifle no me despego A mí me gusta cortito Y así rápido lo empeino Y estoy listo pa' accionar Conocer a la noria Que ya tiene mucha historia Y yo que les voy a contar Desde el sitio del medio Hasta la noria, Sinaloa ¡Ay, no más! ¿Cómo olvidar esos tiempos De ayer Ahora ya por los ochenta Ni cien A moverme con la mota Y logré Lo que ni mis propios sueños Diré Ya me llegó la noticia De que Me dobletearon el precio Y que No me quitarán el sueño Yo sé Que ya nunca me volverán A ver DJ Una super clasicona Con cachas original Un Don Julio de setenta Junto a mi familia Lo vamos a destapar No existe un gusto más grande Que tomarme un trago aquí Que tomarme un trago aquí Junto a mi hermano del alma Que no había mirado Un tiempo me les perdí Un tiempo me les perdí Luz en los sombreros blancos Y esta gente de verdad Botas y cintos piteados Guaraches cruzados Al estilo De mi papá Me gusta el polvo del racho La seriedad del jacán Me gusta ver los arroyos Cuando son las aguas Y el cerro empieza a verdear Retumba Lavando un rato Este año Se hay pa' gastar Como extrañé Mi ranchito Cuando de febillo Salíamos a caminar Somos hombres No pedazos Aquí se van a enseñar Y aquí salieron Los hombres De pocas palabras Que no les gusta alegar Calabacitas tiernitas Pero no pa' todos Somos Afinarte Music ¡Vámonos! Si hace no mal Lo que se habla No le ponemos de mal No se me va una palabra Y respeto a los hombres Que cuidan una amistad Alrededor de una lumbre Va ruleteando el mezcal Véngase mi compadrito Tomése un traquito Y arrímese a platicar En el camino me encontré A que cabrón que me ignoró Platicándole a la gente Cómo me conoció Cuando niño por jodido Me negaron ¡Oh, por favor! Ahora me solicita Como invitado Yo no Una cosa ser buena Soy otra Es ser un pendejo Por eso es corta La vista Cuando yo navego De las falsas amistades Como rayos Yo me alejo No me gustan falsedades Yo camino Y lo parejo Los amigos Que yo tengo Desde siempre Los conservo Son los reales Del consejo Déjales con prego Cuando nos mirábamos Ya fueron pocos Los congosto Los que siempre Me apoyaron Y me sacaron De apuro Y puro Pasado Es la razón De mi ser Y de lo que he Progresado Todos los días Que fuente Y noches Que yo lloré Cuando era arbolero Fue donde yo vi que Que el hambre De mis hijos Lo tenía que vencer Y darles un buen futuro A su mejor Proceder Ah como Cola lo dice Y mire como Logré Pero ya Cambié la cosa Querer lo negué Ahora que Les canto El nudo Yo disfruto Los aplausos De toda mi gente Y mis mejores amigos DJ Cola De por a por ocio Y dale de un jaldón Y lo peor de caso Fue que me gustó Y ahora no quiero bajar Siempre grifo Me verán Soy el morro Que a los catorce años De la mafia Se enredó Coroné mi primer jale Y me soltaron Pa' llenar De su camión Y empecé A meterle goles A los gringos Del gobierno Pasado Desapreciado Todo está Controladito Me la vivo Siempre El tiro El tranquilo La frontera De Tijuana Muevo yo Por cien Llego Y curiaján Muy seguido Me verán No hay manera En que se caiga En que se caiga el flete Se los puedo asegurar Los paquetes Lleven Clarón Y los perros Van a poder Ocatear Fue ganándome Respeto Entre la gente Los que no Daban Un peso Las horas dan veinte Como hay raza corriente Para contrataciones Llámanos ya 713-418-9711 DJ Conan Alrimo detrás Se me antoja quemar Me acelera el pulso La velocidad Te da La cortana De falta Dame Posh Para rogar Un cigarrito Por la mañana Para empezar A chambear Me acompañan Los secretos Mis en llora Que nunca Me deja Tras Varios Atentados Tuví en la vida Porque te vuelves El blanco De la envidia Que dirán Que vas Para arriba Se mira La suela Roja Al caminar Me critican Por envidia Nada más Se creen Alemian A Se creen Que trabajar Me pierdo En el viento Y en el avión No le he querido Aterrizar Se me entume Hasta la cara Con el humo Cuando la empiezo A jalar Es mi religión Andar bien Marehuano Los problemas Las envidias Al carajo Mi añito Y me relajo Oh 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 Gracias por ver el video